Gente, en este vídeo vamos a ver las declaraciones de los protagonistas tras finalizar el partido del Clásico. No os perdáis la reacción de Ronald Koeman y vamos también a hablar sobre Messi y una gran noticia sobre el argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar concretamente 4 noticias del Barça. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar chicos antes de entrar ya en el tema Messi. Vamos a ver cómo reaccionó Koeman ayer tras el partido y es que estaba más que enfadado el holandés. El Barça mereció más en Valdebebas y no está tan solo dirigido a un penalti o una acción en concreto. Con el complicado desenlace de los últimos minutos del partido en los que el Barça se volcó al ataque a intentar igualar el marcador, Gil Manzano no optó ni siquiera por revisar las jugadas en el monitor bar o añadir otro minuto en el electrónico, a pesar de que era necesario. La molestia del Barça tenía fundamento, pero el colegiado no se inmutó y dio por finalizado el clásico con victoria del Real Madrid por dos goles a uno en Valdebebas, pero a Ronald Koeman no le cayó nada bien el resultado y así lo ha manifestado a pie de campo en declaraciones a Movistar y ante los medios, el neerlandés no ocultó su molestia y desagrado con el desenlace del partido y así lo dejó ver. El entrenador Blaurana visiblemente molesto apuntó en palabras textuales Creo que si todo el mundo ha visto el partido, creo que si eres del Barcelona estás caliente, estás muy descontento por dos decisiones del arbitraje. Reconoció que durante la primera parte el equipo no estuvo muy bien, pero en el segundo acto sí merecieron la victoria. En concreto, el neerlandés explicó, sobre todo en la primera parte, no hemos estado bien ni atacando ni en defensa. En la segunda hemos mejorado y solo pido del arbitraje aceptar decisiones. Fue muy claro con la acción del penalti que pedía el Barça sobre la hora, apuntando lo siguiente, es penalti y creo que el extra time ha sido 4 minutos, cuando el árbitro estuvo 2 o 3 minutos por su hombro. El penalti es clarísimo, una vez más tenemos que aceptarlo y callarnos. El técnico insistió y dejó una frase que podría ocasionar que vea una sanción por parte del comité. Koeman apuntó, captado por Barça Televisión, que no sé por qué hay bar en España, hay un árbitro, jueces de línea, un cuarto árbitro. ¿A ti te parece penalti? Le preguntó al periodista Ricardo Sierra que le respondió que era decisión del árbitro y Koeman se fue de la entrevista. Si bien es cierto que las decisiones arbitrales tuvieron peso en el partido entre el Barça y el Madrid, también hay que ser consciente de que el Barça mostró una imagen muy diferente a la que había acostumbrado en las últimas semanas y que la Casa Blanca se aprovechó de sus oportunidades y la velocidad e inteligencia de sus jugadores, anotando dos goles en la primera parte que fueron decisivos. En la segunda parte el Barça tuvo una mejoría muy notable y estuvo a nada de empatar el marcador, pero por Gil Manzano o no se quedaron cortos. Ahora queda seguir remando para enfocarse en la final de la Copa del Rey y posteriormente batallar el tramo final de la Liga Santander con la mirada puesta en ganar los partidos restantes y confiar en un pinchazo del Real Madrid. Por tanto chicos, no se mordió la lengua un Ronald Koeman que acabó muy enfadado el partido en Valdebebas. Y antes de seguir hablando de las reacciones de los protagonistas tras el partido, vamos a hablar de una gran noticia de Leo Messi. Jugar un clásico entre Madrid y Barça es un lujo reservado para algunos pocos en la historia, tal vez por ser el mejor partido del mundo desde hace mucho con el permiso de las demás ligas del fútbol del planeta. Sea de blanco o de blaugrana, la exigencia que representa vestir alguna de estas camisetas es de otro nivel, pero si llegar es complicado, permanecer termina siendo una gesta de otro planeta, algo digno de auténtica leyenda. Y si hablamos de leyenda, Messi debe entrar en la conversación. El 10 de abril de 2021 se quedará firmado en el libro de las fechas importantes para el argentino con la camiseta del Barcelona, ya que igualará el récord de más clásicos disputados. Otro récord, otra marca para Messi que es inmenso e inalcanzable para muchos. Ya lidera los goles del equipo y recientemente superó a Xavi como el que más partidos ha jugado defendiendo este escudo. Ahora le toca empatar a Sergio Ramos con 45 clásicos a sus espaldas, en los que además ha marcado 26 goles, líder también de este apartado. Por tanto, Messi igualó a Ramos, que al no poder estar presente en este juego por una lesión de rodilla, vio desde la grada como Messi pudo igualarle. Por otro lado, Messi sigue sin anunciar su renovación y este clásico podría ser el último que juegue. Al igual que Sergio Ramos, que al no estar presente podría despedirse del club sin haber disputado un último clásico como local, dejando ambos la marca en 45 partidos disputados. De igual forma, podrían ambos quedarse y seguir extendiendo la leyenda para quedarse con el récord. Por tanto, chicos, Messi sigue escribiendo su leyenda, 45 clásicos para el argentino. Vamos ahora a hablar, chicos, del enfado que tenía también al final del partido uno de los capitanes del Barcelona, Sergi Roberto, que fue el elegido para tomar la palabra a pie de campo una vez finalizado el partido, en el que el Barcelona cayó derrotado frente al Real Madrid en Movistar La Liga. En la segunda mitad hemos cambiado el sistema, se han visto cosas diferentes, hemos marcado el gol faltando media hora, teníamos tiempo para empatar pero no ha podido ser, dijo el de Reus. El lateral diestro culé habló sobre el polémico posible penalti de Mendy sobre Bradwhite y dijo, Creo que le toca, me ha molestado que no haya revisado la acción, además me ha sorprendido que haya dicho tan rápido que no había nada. También fue preguntado acerca del propio partido y sus opciones de cara a conseguir el título tras el tropiezo y dijo, Lo intentaremos hasta el final, ha sido una lástima la última ocasión, aún y así seguiremos luchando por esta liga. Hasta ahora dependíamos de nosotros, si ganábamos todos los partidos éramos campeones, hoy no ha sido así, por lo que deberemos ganar todo lo que nos queda y esperar a que los rivales pierdan puntos, añadía Roberto sobre las opciones de los culés de hacerse con el trofeo. Con esta derrota los de Koeman caen hasta la tercera posición en detrimento del Real Madrid. Por tanto, aquí dejamos las opiniones de un Roberto que le molestó que ni siquiera se haya revisado la acción del penalti a Martin Bradwhite. Vamos a hablar chicos, en este caso, de otro canterano, de Oscar Mingueza. Y es que el Barça estuvo cerca de igualar un marcador muy adverso, lo intentó hasta el final, pero acabó cediendo por 2-1 ante el Madrid en el Clásico. Uno de los mejores hombres del cuadro azulgrana fue Oscar Mingueza, que se marchó con un sabor agridulce de su primer duelo ante el eterno rival, pues perdió pese a notar el gol de su equipo. Dijo lo siguiente, el gol nos sirve si no conseguimos la victoria, pero destaco la actitud del equipo, las ganas, es una derrota que hace daño, pero nos tiene que dar fuerzas, comentó en Barça Televisión sobre el choque. Posteriormente Mingueza, que tuvo un buen partido a nivel individual, analizó la ocasión final de Elias Moriba en el minuto 94, un remate que se estrelló en el larguero para desesperación del cuadro culé. Comentó lo siguiente, cuando vi el chute de Elias irse al larguero, no sabía qué pensar, seguimos luchando por el título, quedan partidos importantes y la Copa del Rey. Por tanto, esto es lo que comentó también tras finalizar el partido, Oscar Mingueza. Y ya para acabar, vamos a hablar de Ousmane Dembélé. Y es que el francés, decepcionante ante el Real Madrid, llegaba en un gran momento al Clásico. Antes del choque contra los merengues, habló de su momento en la entidad azulgrana sin medias tintas. Precisamente ante los blancos, fue delantero centro y confesó su apodo en el equipo azulgrana desde que es 9. Como ahora juego de punta, en el vestuario me llaman Samuel Eto'o. Explicó Dembélé que se rindió ante Leo Messi diciendo lo siguiente, da mucha confianza a los jóvenes y nos ayuda mucho, a mí me da consejos, me pide que juegue al espacio. Y cerró bocas en relación a sus lesiones y su presunta desordenada vida fuera de los terrenos de juego. Dijo lo siguiente, mi estilo de vida es bueno y no tiene nada que ver con mis lesiones. La gente habla sin saber. Y eso es todo. Para concluir, el futbolista francés se quedó con su jugador favorito, Aubameyang, y con el técnico que más le ha aportado, que no es otro que Thomas Tuchel. Por tanto, esto es lo que ha comentado Dembélé en una entrevista. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!